¡Muy buenas a todos, Carpiz! Y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os traigo un vídeo que iba a hacer de cara al estreno de la octava película de Star Wars, pero mi colega Drill Wolf, del que dejaré su canal en la cajita de descripción para que entréis, se suele hacer un box, ahora va de reportero por la vida, pero mola mucho su contenido, así que pasaos por ahí. Me dijo que si le podía hacer el unbox de la edición coleccionista de Star Wars, así que aquí lo tenemos. Vamos a ver cómo es y qué es lo que contiene en su interior. ¡Comenzamos! Y un gran abrazo a Drill Wolf. Bueno, vamos al tema. Aquí tenemos el cartón que cubría la edición, como veis pone Blu-ray 3D, Blu-ray 2D, más contenido de extra. En el cartón nos viene cómo es la edición, para que se vea desde fuera y la gente tenga una idea de cómo es y se la pueda comprar. Como veis tenemos los tres discos, la 2D, 3D y el disco extra nuevo con el contenido adicional. Ahí tenemos todos los contenidos adicionales, pero yo os los comentaré un poquito después, porque quiero hacer una diferencia entre los contenidos que teníamos en la anterior edición y los que hay en esta. En cuanto a idiomas, tenemos audio DTS HD Master Audio 7.1, castellano DTS 5.1, francés DTS 5.1 y inglés para inmidentes Dolby Digital 5.1. Subtítulos inglés, castellano y francés. Vamos a ver ahora la edición. Primero de todo, la caja. Esta caja que tenemos aquí, como veis la portada es lenticular, ahí veis ese leve movimiento en la espada láser. Tenemos la cajita que es como un tacto a terciopelado, así de terciopelo, está bastante chulo. Aquí veis este agujero que es donde va dentro de los discos y demás, os lo enseñaré después. Por detrás es totalmente negra, no hay nada nuevo. Y luego tenemos el lomo que pone Star Wars, el respetar a la fuerza 3D. Todo esto en dorado. Una edición que por fuera es muy, muy bonita. Vamos ahora al interior. En el interior es un digipack con pestañas. La primera imagen tenemos a Rey enfrentándose a Kylo Ren. Abrimos y tenemos al gran Han Solo de regreso con Chewbacca. Y abrimos de nuevo y ya tenemos lo que es el halcón milenario. Estamos dentro, en la cabina del halcón milenario. Y los tres discos. El disco 2D, el disco con el contenido extra, que lo veis aquí. Mirad, la serigrafía es un detrás de las cámaras. Y luego tenemos el disco 3D, donde la serigrafía es Kylo Ren. Ahí está. Y ahora le damos la vuelta y vemos las pestañas al completo. Ahí tenemos la escena final, la aparición de Han Solo y Chewbacca. Y Rey, fin, corriendo, que esta no la había mostrado antes. Y ahora, lo que he dicho de los extras. Os los voy a comentar. Tenemos de los extras nuevos que vienen en esta edición, en este disco extra, son comentarios de JJ Abrams. Tenemos Folly, un cuento sobre el sonido. Sonidos de la resistencia, vistiendo la galaxia, la chatarrera y el soldado de asalto, que es una conversación entre Daisy Ridley y John Boyega. Y dentro del arsenal, donde hacen un tour por el mundo del diseño y la creación de las armas de Star Wars. Tenemos dos escenas eliminadas. Leia y la resistencia. Y Ankar Platt en el castillo de Maz Kanata. Y después tenemos los extras que aparecían en la edición anterior. Ya sabéis, en el steelbook y en la edición sencilla. También los tenemos en esta edición. Son los secretos del despertar de la fuerza, un viaje cinematográfico, que es un documental con entrevistas y demás, de 80 minutos. El despertar de la historia, la lectura del guión, de 5 minutos. Construyendo a BB-8, de 5 minutos. Nuevas criaturas, de 5 minutos. El proyecto de una batalla, la batalla en la nieve, de 10 minutos. John Williams, la séptima sinfonía, de 8 minutos. ILM, la magia visual de la fuerza, de 5 minutos. Y fuerza para el cambio, de 3 minutos. Además de escenas eliminadas, que duran 4 minutos. Ahora os voy a dejar con el menú de la versión 2D y unas capturas de imagen de la película. ¡Suscríbete al canal! Y hasta aquí llegamos hoy. Este ha sido el unbox de Star Wars, el despertar de la fuerza, edición coleccionista, a petición de Adriel Wolf. Os recomiendo que, de cara a las siguientes ediciones de los episodios centrales de la saga, os esperéis a la edición 3D de turno, porque será la edición definitiva si os ha gustado la película. Muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo. Dale a like, comparte y suscríbete para más vídeos. Adiós. Adiós.